Patética Show se llama La Comedia de Ceso Producciones, que estrenamos este domingo a las 20.30 horas en el Teatro La Mariana. Es una comedia que plantea una situación con un conflicto muy actual que tiene que ver con el grupo de chat de mamis, papis y familiares de una escuela. Y bueno, estas mamis puntualmente deciden hacer una reunión clandestina en la casa de una de ellas y ponerle un punto final a un conflicto que ellas creen que está pasando y que la escuela no está poniendo cartas en el asunto. A partir de eso se generan situaciones cómicas, situaciones un tanto desopilantes y patéticas y empiezan a hacerse una autocrítica de qué postura tiene cada una de ellas de las cuatro ante este conflicto y los ponen a la escuela como una quinta opción. Así que, bueno, a partir de eso tienen que llegar a un acuerdo en común y eso es lo que se les complica. Ceder su opinión y ceder su postura muy fulminante con este tema y ver qué hacen entre las cuatro. ¿Cómo surge la idea de plasmar algo que sucede en lo cotidiano en una obra de teatro? Bueno, esta obra puntualmente la empezamos a trabajar desde el texto con Darío Estarnato hace un año atrás, un año en monedas. La escribimos los dos, somos los autores de la obra. Y, bueno, empezó por un lado pero terminó cayendo en este tema que nos toca muy de cerca a todos porque de los cinco integrantes de este proyecto puntual de CESO, cuatro somos docentes. Entonces, es un tema que nos toca, que sabemos que existe y que está muy presente en la actualidad en lo que refiere a la educación. Así que, bueno, nada, decidimos ir a fondo con ese tema. Nos parecía como que había mucho para cortar y así fue. Entonces, se estrena el domingo 14 de octubre en La Mariana y ¿cómo van a continuar las funciones? Después continúa una función el 17 de noviembre en la Sala Momentos del Club Flandria en Jauregui. Y a partir de ahí, bueno, se viene el verano, que es la idea de nosotros poder sacar la obra y poder representar con CESO Producciones, que es nuestro grupo, a la localidad de Luján, en festivales, en encuentros de verano, de teatro o en diferentes salas que nos abran las puertas y que tengan movida de verano porque también es difícil sacar una obra en este tiempo. De los domingos de octubre, contanos el horario y el horario de la entrada. Dale, dale. Es a las 20, 30 horas en el Teatro La Mariana, Francia 1051. El valor de la entrada es de 150 pesos con descuentos a estudiantes y jubilados. Y te nombro a los integrantes del elenco, Santiago Crosato, Juan Pablo Carrasco, Darío Escarnato, yo, Javier Dobico y la dirección general es de Nancy Achetino.